presentamos entrevista Un placer estar con todos ustedes, siempre para contarles todo ese trabajo que venimos haciendo día a día. Durante los fines del mes de noviembre, hasta la actualidad, hemos empezado a hacer recorridos e inspecciones por todos los espacios de fabricación de productos de temporada, como son los panes de Pascua, la elaboración de canastas navideñas, de cenas navideñas. Más o menos en el transcurso de este año hemos hecho 540 operativos. A nivel zonal, que sería en todo lo que es Cañar, Morona, Santiago y en la SUAE. ¿Qué sacaron como resultado de los operativos? ¿Hay algo donde hay que trabajar un poco más? Sí, justamente en lo que estamos trabajando, en lo que estamos viendo de fondo es que el ARSA no solamente es un ente castigador, sancionador, lo que estamos haciendo, estamos vinculándonos para ser los asesores principales de todos nuestros emprendedores, nuestros empresarios y de la ciudadanía en sí. Lo que damos es seguimiento. Durante estos operativos, prácticamente no hemos tenido clausuras, hemos tenido, lo que sí estamos es vigilando, lo que estamos es que se regulen y cumplan la normativa, porque al momento que nosotros encontramos el tema de plagas o temas ya que se pasan de la línea, hablemos así de lo que manda la ley, es clausura inmediata. Pero en estos tiempos prácticamente no han existido estos temas, más son adecuaciones, son requerimientos de mejoramiento de los espacios en donde se elaboran estos productos. Ahora, la colaboración ciudadana, la colaboración de los emprendedores, de los comerciantes, ¿cómo está? ¿Cómo evalúan ustedes? Ha habido un acercamiento grande actualmente con el tema de la pandemia, de la reactivación económica, lo que hemos estado buscando es justamente acercarnos más. Hemos tenido que viajar desde nuestra sede principal, que es aquí en el Azuay, en la ciudad de Cuenca, hemos estado en Macas, hemos ido al Cañar. Justamente en estos días abriremos la nueva oficina satélite en la provincia del Cañar, en la ciudad de Azuay. Es para dar más ayuda y más acercamiento a los emprendedores. No estamos, no somos una entidad inerte que solamente estamos con temas administrativos o documentales. Somos un grupo de personas, de empleados públicos, de servidores, en los cuales queremos acercarnos más a la ciudadanía para poderlos asesorar, para que no se desperdicien tiempos, recursos de todas las personas y luego pensar que el ARSA solamente sanciona. El ARSA vamos a hacer un solo equipo con la ciudadanía. Lo que pretendemos con el gobierno nacional es hacer una reactivación enmarcados dentro de la ley o de la norma, para que todos puedan salir adelante. Diego, ¿qué específicamente ustedes controlan cuando van a los locales? ¿Qué es lo que les preocupa? A ver, nosotros en el ámbito, por ejemplo, de elaboración de alimentación, ¿no es cierto? Lo que hacemos nosotros es, digamos, justamente a la manipulación, ¿sí? A ver cómo es que ellos elaboran en los espacios, si tienen ventilación, si los espacios son controlados, si existe la cadena de refrigeración y los productos que utilizan para estos son los más aptos, tengan calidad y a su vez la materia prima sea la apta para el consumo humano. ¿Hay que tener permisos? ¿Qué tipo de permisos, por ejemplo, en el tema que ustedes revisan como ARX? Por supuesto que sí. Nosotros, los usuarios pueden sacar sus permisos en línea, que no es nada del otro mundo. Lo que hacemos nosotros es eliminar todos los tramitadores. Tenemos los horarios de nuestras oficinas, están abiertos de lunes a viernes, desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde. Tenemos los técnicos aquí. Hemos armado una isla donde tenemos a la persona, que a las personas que no manejen el tema informático se les va a ayudar cien por ciento. No hay costo alguno, los costos no tienen que pagar a ningún técnico, los costos son las tasas que tienen que ellos pagar, como son los temas de impuestos y de permisos, según el permiso que quieran obtener. Perfecto. Ahora, Diego, cuando ustedes van a visitar los lugares que los seleccionan, entiendo que es aleatoriamente, pero ustedes que revisan, revisan todo lo que ya está en funcionamiento. Una vez que revisan, hay escalas de sanciones, es decir, primero una llamada de atención, amonestación y clausura. ¿Cómo funciona, obviamente, para que nuestros amigos televidentes conozcan? A ver, nosotros, digamos, hacemos la inspección del espacio físico en sí. Se ven los técnicos, nosotros tenemos técnicos químicos, ingenieros en alimentos, farmacéuticos, médicos, en fin. Ellos, como área técnica, verifican el cumplimiento. Lo que sí nosotros, al notar la insalubridad o el tema de plagas, en ese momento es clausura inmediata. No podemos dar paso a que la salud pública, eso no es un tema ligero, no es un tema tan de decir a las personas, tenemos otra oportunidad. En este caso es clausura inmediata. Y en el resto es cuando nosotros vemos que existe, necesitamos un poco más de ventilación, que el mesón donde fabrican tiene que tener ciertas medidas, espacios, que los implementos tienen que tener ciertas características, ciertos temas de asepsia, de limpieza. Entonces, estos sí son, por ejemplo, son notificados y tienen una reinspección para ver su cumplimiento. Y al no cumplirlos, tenemos clausura. Las sanciones, ¿qué dice la ley en estos casos? Por ejemplo, en el tema de encontrar plagas o insalubridad total, son una multa de 10 salarios básicos unificados y clausura. ¿Y las anteriores cuáles son? Las leves, como podemos decir. En los otros temas son notificaciones de las cuales nosotros hacemos una reinspección. Si estas no tienen valores, no tienen sanción, tienen una notificación o una reinspección. Al no cumplirlas, hacemos y procedemos con el tema de la insalubridad. La capacitación. Bueno, hay algunas cosas que sin duda son evidentes. Hay roedores, eso no hay ni siquiera para qué capacitarse, es obvio. Pero hay otros temas donde ustedes pueden capacitar a las personas para saber cómo tienen que hacer, porque a veces uno puede cometer errores sin quererlo. Y obviamente, pues, si es que se tiene una debida capacitación, se puede hacer las cosas de manera adecuada. ¿Cómo ayudan ustedes? Bueno, nosotros estamos siempre dando capacitación en línea. Hemos llenado unos ciertos acuerdos con ciertas entidades, por ejemplo, con la EDEG, con la Universidad de la SUAE, con la Universidad de Cuenca, en donde nosotros damos capacitación en línea a los emprendedores. Este tiempo hemos estado capacitando a gente en MACAS, en el tema justamente de emprendimientos, de todo lo que es café, lo que son alimentos, de cómo tienen que sacar sus permisos, absolutamente de todo. Y las personas, las personas puntualmente que necesiten tener una capacitación antes de emprender algún negocio, pueden acercarse a las oficinas totalmente gratuito. Un técnico les indicará todo lo que necesitan saber, infraestructura, tema de normativa, documentación, todo lo que deben cumplir para obtener sus permisos y sus notificaciones sanitarias y registros. ¿Cuestan los permisos? ¿Tienen valores? Los permisos tienen valores según lo que ellos tengan su tasa para lo que vayan ellos a conseguir sobre lo que vayan a hacer. Porque hay personas, por ejemplo, que sacan permisos para un tema de la elaboración de helados. Y cada uno de ellos tienen 10, 20, 30 sabores. Cada uno debe tener permiso para la elaboración de cada uno de ellos. Diego, ¿y cómo se organizan para ir a los operativos, a los controles? ¿Escogen por ciudades, por denuncia, por preocupación? ¿Cómo lo hacen? A ver, nosotros tenemos dos tipos de operativos. Los que hacemos interinstitucionales, que se los realiza mediante la intendencia de policía. Tenemos el tema del SRI, el tema de aduanas. Lo hacemos en conjunto. Son operativos que vienen organizados por un tema global. Y el tema del ARXA. Tenemos nosotros dos registros, que es el ARXA móvil, en el cual la ciudadanía lo puede hacer entrando a la página del ARXA, poner sus denuncias, o puede serlo físicamente o por vía telefónica. Estos se van tabulando y se van distribuyendo según la planificación. Además de esto, desde planta central, ellos tienen sectorizadas todas las zonas, en donde hacen barridos del tema de temas farmacéuticos, el tema de restaurantes, y en fin, todo lo vamos haciendo con una planificación. Por último, Diego, ¿cómo se puede denunciar algún tema que afecte a la salud? Porque esto es sin duda de salud. ¿Cómo lo hacen? ¿Hay que llamar a qué número para que en caso de que ustedes, para que ellos tengan, si tienen alguna preocupación, tengan la opción de llamar y denunciar? Claro, claro que sí. Ellos pueden hacerlo directamente. Pueden acercarse a las oficinas que están ubicadas en la calle La Mal y Benigno Malo, esquina, o pueden hacerlo entrando a la página web del ARXA, o pueden llamar al número que es el 370-2370, en donde le van a recibir las denuncias que lo quieran hacer. Gracias, gracias. Muy amable. Gracias, Diego. Un placer. Diego Sánchez, eres coordinador de la zona 6 del ARXA. Amigos, hay que tener, sin duda, importantes estos datos para poder dar una atención adecuada y evitarse sanciones.